Hola amigos, en el día de hoy vamos a hacer una receta especial, enchilado de mariscos Y los ingredientes que vamos a estar utilizando para este delicioso plato van a ser Aceite de oliva extra virgen, pimienta negra molida, salsa de tomates, sal, orégano molido, pimentón dulce o paprika, comino molido, tres tazas de caldo de pescado, ajo molido, una cebolla, un ají pimiento rojo, un ramo de cilantro Seis colas de langostas, una libra de camarones, una libra de muela de cangrejo, una libra de pulpo precocido, una libra de masa de langostas, media libra de cobo o vieras, una libra de mejillones, una libra de calamares, una libra de almejas, media libra de pescado Vamos a picar nuestros sazones comenzando por la cebolla Aceite de oliva extra virgen Ahora picaremos nuestro ají pimiento en juliana Música Ahora es momento de picar el cilantro Música Como la cola de langosta son pequeñas, vamos a picarla al medio. Música Vamos a usar aceite de oliva extra virgen que cubra más o menos el fondo de la cazuela. Música Esperemos que el aceite se caliente. Música Vamos a echar el ajo molido. Música Y revolvemos. Música Vamos a echar nuestros calamares. Música Esto es al gusto. Música Y vamos a revolver. Música Vamos a echar ahora nuestra pimienta. Música Aquí tengo el comino y el orégano, una cucharita de cada uno. Música Música El pimentón dulce o paprika. Música Música La salsa de tomate. Música 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 Y todo esto lo vamos a revolver. Música Vamos a ponerle el pescado. Música Música Vamos a echarle la masa de langosta. Música 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 Revolvemos. Música Música Ahora vamos a echar el pulpo. Música 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 Seguimos revolviendo. Música Música Vamos a echar nuestro cobo o vieras. Música Revolvemos. Música Música Ahora es turno de la cola de langosta. Música Música Y seguimos revolviendo. Música Música Vamos a echar ahora las muelas de cangrejo. Música 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 Los camarones. Música Música Los mejillones. Música 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 Y vamos a echar las almejas. Música Música Todo esto lo vamos a revolver. Música 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 Ahora vamos a echarle un poco del caldo de pescado. Música 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 Pasados los cinco minutos vamos a destapar la cazuela para revisar nuestros mariscos. Música Música Y como pueden ver ya nuestros mariscos están terminados y listos para servir. Música 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 Y así quedaría servido nuestro enchilado de mariscos. Música 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 Música